Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ah, nos traigo un videito con un pequeño tip. Mucho me han preguntado las personas que están estudiando o que tienen cargas muy fuertes de trabajo un tip que les ayude a relajarse, a concentrarse y a poder seguir trabajando cuando por ejemplo ya estás bien rendido y estás a punto de soltar la toalla, de quedarte dormido en el escritorio, etc. Y esto es algo súper sencillo. Esto es agua de rosas. No es patrocinador esta marca mía, simple y sencillamente es un agua de rosas ya preparada. También hay formas de hacerla tú, pero obviamente si tienes mucha carga de trabajo, de escuela, etc. obviamente no vas a tener tiempo de estarte tú haciendo tu agua de rosas. Entonces te compras un agua de rosas en cualquier farmacia de producto cosmético. El agua de rosas es buenísima, es un buenísimo astringente para tu rostro, para evitar tener granitos. Aparte la hidrata de una manera muy amigable, no tan agresiva como por ejemplo un aceite. Entonces la verdad es una panacea de manera cosmética. Pero aparte si por ejemplo tú el agua de rosas la colocas en un difusor así para que puedas briseártelo así de las de acá, la verdad es que te sirve un montón. Cuando sientas que ya estás bajoneado, que estás a punto de quedarte dormido y necesitas seguir estudiando o seguir trabajando, ya sea en la escuela, insisto, o en el trabajo, y te has tenido tanta carga de trabajo que incluso el estrés ya te tiene saturado, o de que o tienes ganas de salirte corriendo o incluso ya de irte a dormir, etcétera, te briseas un poco en tu carita, no empaparla, pero sí que te brises toda tu carita, incluso tu cuello o tu pancita, y la verdad te va a refrescar, te va a animar, te va a devolver las ganas de ponerte a chambear, etcétera. Entonces este es un tip buenísimo. Insisto, de manera cosmética te va a servir mucho el agua de rosas, pero aparte te va a animar, el aroma de rosas te va a despejar, y te va a dar un plus extra para que tú puedas seguir ya sea trabajando o estudiando de manera tranquila y relajada, pero con todo el poncho. Bueno, si estos tips te gustan, por favor no olvides darle like, y no dejes de suscribirte aquí en tu canal. Les mando un enorme beso, bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad, o esta asalación, o esta complicación, etcétera. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte, y obviamente cada uno con un costo exorbitante, o incluso te van a salir con que tienes tal situación, y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora, son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero. Primero, una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo, y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible, verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes, porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia, y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.